Muy buena gente, espero que se encuentren muy muy bien, aquí estoy de pana, y sigamos jugando Victoria 2 con el Imperio Alemán. Lo dejamos, o sea, continuamos, donde lo habíamos dejado, en plena Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, no queda mucho para terminar esta serie, quedan 33 años tiempo del juego. A lo mejor alcance para 3 episodios, 4 como máximo, no lo sé, pero bueno, pero lamento mucho a los que, bueno, en parte se van un poco aburriendo de la serie, es entendible, para mí igual es un poquito aburrido, pero yo soy, o por lo menos yo quiero terminar esta serie hasta el final, hasta donde, o sea, hasta que termine el tiempo del juego, que es 1936, y una vez terminada la serie, obviamente, comenzaré otras, tal vez más interesantes. Esta era como mi primera serie y práctica, en realidad, para ver si puedo ganar con el Imperio Alemán. Pero bueno, estamos en plena, plena guerra. Almirante, efectivamente, no tengo ningún almirante. Bien, vamos a proteger nuestras costas. Reino Unido, al parecer, no se va a meter. Y si se mete, bueno. Estamos bien económicamente. Bien, nos están atacando, así que es momento de contraatacar. Y vamos a hacer caso a uno de nuestros consejos, o sea, a uno de los consejos que me dieron, que es la de mandar las tropas más experimentadas a la frontera... ...con Italia. Bien, vamos con fusiles de cerrojo. Bien, hemos vencido. Vamos a atacar aquí en conjunto. Bien. 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 Bien, así Hay que ver cómo están las cosas En el frente ruso Está interesante Vamos a mandar aquí Toda la ayuda posible Estoy reclutando ejército Vamos a mandar este ejército A la frontera soviética Vamos a apoyar aquí rápidamente Rebelión de nuestro aliado Montenegro Insistiremos con las reclamaciones Vale Declarar estado de emergencia ¿Qué es esto? Vamos a hacerlo Nos baja La militancia Bien ¿Cómo van las cosas aquí? Nos haría falta un buen general Para hacer Cicero Voy a hacer un ataque En conjunto aquí Debo decir que igual Le está costando un poco la cosa Pero bueno Se ve principalmente Que no tengo generales buenos O decentes La verdad que Es una Un poquito mierda Pero bueno Vamos a mandar Este general aquí Esta block Y este rápidamente aquí Tengo que apoyar rápidamente Al general aquí Rápido Milagrosamente vencimos Y no sé cómo Voy a hacer un ataque aquí Bien Bien ¿Cómo van las cosas? Podemos proponer paz Capitulación Yo estoy pidiendo Humillar 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 Tengo Un caso feliz De desmantelar la nación La guerra ha llegado El imperio alemán El imperio alemán Se encuentra en un estado De guerra total Con una de las grandes potencias Del mundo En una época moderna En que La guerra tiene la capacidad De matar a millones de personas El futuro mismo De nuestra nación Podría estar en juego Se ha hecho un llamamiento Al pueblo Dejen de lado Sus pequeñas diferencias Su vida cotidiana Y sus ambiciones personales El imperio alemán Debe estar unido A nuestra hora de necesidad Seremos victoriosos Tengo un caso feliz Para desmantelar Al imperio italiano Al reino italiano No sé cómo llamarlo Aquí nos están comiendo Los rusos Nos están devorando Así que hay que Lo que vamos a hacer Rápidamente Es Movilizar Aquí Movilizar Porque nos están comiendo Los rusos Genova Vamos a perder Militancia No están atacando A ver Aquí vencemos Nos están comiendo aquí Voy a ver Si podemos llamar aquí Algún aliado interesante Bulgare Nos está devorando También Bueno Las cosas nos van Como yo pensaba La verdad Wtf Wtf ¿Dónde perdí? Ok Vamos a sacar Algo General Bien Por fin Un general Decente A ver Italia No aceptarían la paz No aceptarían la paz Bien Aquí En el otro extremo Bien Bueno Están atacando al menos Eh Vamos a poner algún general aquí Bien Este La exposición Ganamos Ganamos prestigio Los italianos Tienen Muchas Muchas tropas Al igual que los rusos No sé Sé que lo he repetido Bastante Pero estoy Siempre se me complica Acá El 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 manejo De las tropas Porque Bueno Soy bastante malo A ver Uy Qué malo Este general Bueno Tiene defensa Bien Primero Lo primero Vamos a mandar Las tropas Uy Mira Me están Me están Haciendo mierda Y es que Desatendí mucho Aquí Pero bueno Esto se Se soluciona Fácil Esto lo vamos a mandar Al otro frente De ganado Gané 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 Uy Basta 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 Bien, a ver, aquí iremos en dos. Dos. Eh... Bien, una cosa así. Bien. Bien, está. Bien. 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 Ok, me están atacando ejércitos gigantes. Eh... A ver, a ver, a ver. Calmación, calmación, que estoy perdiendo toda Hungría. A ver, Italia. Ríndete, Italia. Oh, y no quiere rendirse. Noruega está por caer. Vamos a... A pedirle la capitulación a Noruega. Bien. Japón está en guerra. Ahora con quién? Con... Ok. Eh... Se buggeó. Bueno. A ver, me están comiendo el país entero. Bien, una cosa así. Aquí es donde tengo que manejar mejor la cosa. No, aquí perdí. Yo voy a restringir la distribución. Y no voy a restringir la distribución. Ah... No, aquí. bien ahora tengo que arreglar esto y para hacerlo precisamente no sé muy bien qué hacer vamos a atacar a los ejércitos más débiles por aquí aquí ya tenemos esto ahora vamos con fuego de artillería excelente a ver cómo va aquí la guerra ellos no quieren aceptar aquí vamos a pedirle desmantelar la nación sería bonito que el que mis aliados me ayudaron con los rusos pero parece que no será posible vamos a apoyar acá al ejército hay mucha mucha tropa y no la estoy utilizando bien este ejército está más o menos desocupado así que lo vamos a mandar al frente oriental dios están muy perturbador porque hay un niño llorando de fondo esto es muy tétrico ok perdimos tropas ¡Gracias! Ok, esto lo vamos a mandar aquí ahora de vuelta, al frente oriental. Vamos a bajar un poco la velocidad porque me estoy mareando. Ok. Eh... Vamos a apoyar aquí, vamos a mandar gente aquí. Vamos a mandar gente aquí. Bien. A ver, calmación. ¡Italia! Por favor, ríndete, Italia. De hecho, ¿me están atacando algún territorio de por aquí? No. Mira, Portugal me está apoyando acá. Vamos a mandar gente. Bien. Vamos a mandar un ejército a Roma. Aquí. 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 Ok, aquí estoy perdiendo ejército. Perdí un batallón. Bien. Bien. Tenemos que mantener la calma. Esto pasará. Bla, bla, bla. Tengo mucho ejército todavía por aquí. Vamos a moverlos. Bien. Tengo miedo. Tengo miedo. Sí. ... ... ... ... ... ... Las grandes guerras ahora pueden convertirse en強as mundiales. ¿Qué? ¿Qué? ... bien ya a ver basta bien Italia acepta la oferta desmantelamos Italia no sé en qué habrá afectado la verdad dudo que mucho pero bueno pude haber pedido más sí pero qué más voy a pedir vamos a matar esto rápidamente al otro frente bien queda Finlandia, Bulgaria y Rusia ellos nos van a aceptar esto a ver que podemos podemos adquirir algún estado quiero adquirir el estado de Masovia masovia y Galicia occidental vamos a pedirlo el estado masovia masovia y ahora tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para empujar todo este ejército ruso y 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 Gracias por ver el video. Bien. China está en guerra con Francia. Hay comunistas italianos. Interesante. Hay comunistas italianos. Por muy caótico que fuere mi... Galicia. Galicia Occidental. Por muy caótico que fue mi plan de batalla, por así decirlo. Noruega. Noruega está en guerra con... Con Francia. Uy, aquí perdimos... Bien. Bien. Bien, las cosas van bien. Bien, es hora de ir expandiendo aquí. Pest. Bien. Tudoso. Acceso militar? Tampoco. Y Francia está en guerra contra Italia ahora. Se están aprovechando. Mierda, no noté esto. Ya perdí eso. Mierda, no noté esto. Vamos a mover... Las demandas de la guerra. El constante estado de guerra bajo el que secuestra el hiperhermán ha hecho estragos a nuestros pueblos, la escasez de productos básicos y la imposibilidad de obtener una victoria rápida han desgastado el entusiasmo con el que el pueblo recibió inicialmente el esfuerzo bélico. Si las cosas no cambian pronto, podríamos enfrentarnos a un creciente cansancio y malestar dentro de nuestras propias fronteras. Mira, maravilloso. Maravilloso, nos estamos jodiendo. Bueno, nos acaban de dar el aviso de que... Ahí me llegó un mensaje. Vamos a silenciar. 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 Ok, voy a silenciar. Vale, no ven a aceptar rendición. Acordamos un poquito de militancia Vamos a ver cómo van las cosas por aquí Qué egoísmo Vamos a Sé que estoy mandando mis ejércitos sin generales Y es De una manera bastante eficiente Pero Uy, estos fineses, Juan Tienen mucho, mucho ejército Impresionante Bien Italia nos pide acceso militar Lo vamos a rechazar Obviamente Lo vamos a rechazar Aunque no tengamos la ventaja Bueno, acá los japoneses están haciendo su trabajo Estados Unidos no sé qué mierda está haciendo Pues aquí Perdí una batalla No sé dónde, la verdad Bien Ah, bueno, están Están atacando Bulgaria Bien, entonces Vamos a poner algún líder migrator Al menos Manfred Florian Bueno, Manfred Oye 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 Bien. No. Todavía no quieren aceptar nada. Bien. Por fin España se une. Bélgica está por ahí avanzando. Vamos a abrir un poquito el arancel porque me estoy quedando pobre. Y vamos a bajar la administración. Me voy a vacacionar un poquito. Estoy perdiendo dinero a pasos agigantados la verdad. La guerra nos está costando mucho. La guerra nos está costando mucho. La guerra nos está costando mucho. Bueno, básicamente me acaban de salir notificaciones de que mi educación está bajando mucho, la calidad. Todavía no quieren rendirse. Bien. Dice, humillar al imperio ruso Exige imperio abuso, desmantelar su imperio Adquirir Mazovia, adquirir Galicia Occidental Y capitulación de la Gran Guerra Lo vamos a aceptar por fin Bueno, no has desmantelado casi nada Creo, ¿no? Pero por fin, se acabó Se terminó Hay que decir que quedamos en la mierda absoluta Uy, golpeé el micrófono, lo siento Y yo creo que... Así estamos, ¿no? Bien Vamos a darle play Eh, la verdad no se desmanteló nada Y qué decepción Qué decepción de guerra Pero, bueno Vamos a bajar el mantenimiento Así ¿Por qué estamos perdiendo Por las fábricas? Ahí sí Ahí está Ahí está Efectivamente Se desmanteló el imperio ruso Bueno, sigue existiendo Pero Ya no es lo que era Eh Aún queda este pequeño territorio de Polonia Lo cual me va a generar algunos problemas Porque va a 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 La libertad, ¿no? ¿Cómo 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 decirlo? La libertad Este Los rebeldes Polacos, ¿no? Patriotas polacos Reuniones públicas Permitidas Lo hacemos Reuniones públicas Permitidas Reuniones públicas Permitidas Así bajamos un poco el hate Las colonias del imperio ruso Uno de los asuntos que se discute en las conversaciones sobre el tratado Es que acerco las posiciones coloniales del imperio ruso No se debe permitir que se queden con estas tierras Pero determinar cómo se debe disponer de ellas No es una cuestión sencilla Por ahora se ha llegado a un acuerdo para determinar una parte del territorio Y el resto tendrá que negociarse el año que viene Tomaremos lo que podamos No nos interesa su colonia Podemos perder dos de infamia O podemos tomar las colonias, ¿no? Pues vamos a hacer Enfermedades coloniales ¿A qué le importa? Vamos a ayudar Estoy perdiendo mucho No entiendo por qué estoy perdiendo tanto Vamos a bajar todo esto Bueno, ahí sí Conquistar algo de China no vendría mal El capítulo se me está haciendo bastante largo Y sí Y sí, se me está haciendo bastante largo Bueno, vamos a estudiar el vanguardismo de mi cultura Interesante cómo quedó el mapa Todos estos territorios nuevos que conquistamos los vamos a empezar a desferrar O sea, que conquistamos, que liberamos, ¿no? Y ya los demás... Bueno, aquí quedarían algunos territorios pero literalmente no se liberaron Esto es de... Ah, esto quedó de... De Japón Bueno, los vamos a desferrar igual Crimea Tartaro Kazajistán Kazaca Kazaja Quedó... América Kabuhar Jiba Esto quedó... Esto se convirtió en parte de Japón Bueno, el Imperio Ruso quedó completamente destruido Cruzando la Antártida La Royal Geography Society ha anunciado un premio para la primera expedición que se consigue hacia el Poso Sur Deberíamos preparar una... Una expedición Estaría súper... Eh... Bueno que... Bielorrusia... Belarus se llama Bielorrusia conquiste el Zarato de Polonia Sería bastante bueno Cosa que no creo que ocurra pero... Pero bueno, mira... Eh... Nos ofrece... Alianza Trans Juriana También nos ofrece una alianza La vamos a aceptar Y le vamos a ofrecer... O sea, lo voy a esferar Aquí estoy esferando, estoy esferando Bueno El mapa queda interesante Eh... Voy a quitarme dos de infamia la verdad Estoy teniendo problemas para mantener mi... Mi Imperio Y no sé si se deba a que... Ya no estoy... Ya no tengo oro No sé Tengo algún material... Sí, todavía tengo Extraño No sé por qué... No sé por qué todavía tengo... Eh... Cositas con eso Bueno Eh... Bastante interesante la cosa Vamos a mejorar la opinión Yo creo que iremos finalizando El capítulo Eh... No pasó mucho en tiempo Daño Juego Sé que se está haciendo un poco aburrido Y... Lamento también por... 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 No sé cómo decirlo Por seguir extendiendo esta serie Pero como dije Voy a ver si... Voy a tomarme el tiempo para pensar Si la sigo o no Eh... Yo creo... Yo por lo menos Desde mi punto de vista Más como razonable O... No sé Como que... Me gustó Me gustó hacer esta serie La verdad Está... He conseguido muchas cosas Y... Bueno No sé Eh... Voy a estar pensando Bueno Lo que quería decir Básicamente Es que voy a estar pensando Si continúo esta serie o no Y bueno Dependiendo de... Solo dependerá de ustedes Si se continúa o no También Eh... Yo voy a estar leyendo Los comentarios igual Por si hay alguna duda Pero bueno Si les gustó Denle like Suscríbanse Cualquier recomendación Está siempre en la caja De los comentarios Y estaré siempre muy atento Y... Muy agradecido Bueno Muy pendiente a ellos Así que bueno Adiós